El tema que os decía, la moción que va a ir a la proposición que va al Pleno es para que se retomen lo que ya era un convenio esbozado y preparado y además ya muy avanzado en ese sentido para la creación del campo de tiro o lo que es un dispositivo, una infraestructura de tiro en la ENIRA, en el Centro Operativo de Plástica Operativa de la ENIRA. ¿Por qué esto? Pues sencillamente porque en la ENIRA sabéis que van viniendo miles de policías al año durante bastantes años. Otra de las herencias que hemos dejado y otra de las herencias que hemos dejado importantes, esas no las mencionas, y queremos que se cuide al máximo. Eso es un pilar importante en nuestra ciudad para la economía en todos los sentidos, no solamente como soporte económico para la ciudad, sino también como una infraestructura que al mismo tiempo trae una serie de personas que nos aportan seguridad y que nos aportan, en este sentido, nos aportan una tranquilidad a la ciudadanía importante. Entonces, por eso les comento que es para nosotros algo trascendental que se les facilite todos los equipamientos necesarios. Ellos tienen que ir a practicar el tiro a Cerro Muriano. Tienen que hacer para esas prácticas de tiro ya que se desplazan a Linares y tienen aquí una serie de comodidades y que se les facilita desde el municipio y se les seguirá facilitando, como es natural, todas esas infraestructuras deportivas y las instalaciones propias de la localidad. Pero sí podemos mejorar eso. Ese convenio consistía en la aportación por parte de la…, como es natural del propio consistorio, vaya por delante la aportación del propio ayuntamiento, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Gobernación, la propia Diputación Provincial y en una cuantía que es aproximadamente una pista de estas características, una instalación de estas características, que ya está hecho el proyecto, que está todo averiguado en ese sentido, entraría en el costo de una cuantidad de unos 400.000 euros por ahí, calculado, o se calculaba en un principio. Con la aportación de las distintas Administraciones, probablemente se consiga esa infraestructura tan necesaria y que daría tanto confort y, sobre todo, asegura y garantiza la permanencia y la consiguiente venida de los cursos de la Policía Nacional. Tanto de los accesos como de los de reciclaje. A mí comentemos también una reposición de medidas disuasorias de velocidad en la recta esa, que como sabéis, por ahí pasan ciertos 300 camiones al día y que en la recta se cogen velocidades importantes. Y en ese cruce donde salen todos los furgones de la policía, para evitar accidentes y riesgos de colisiones y demás, habría que reponer las medidas disuasorias de velocidad que ya se instalaron en su momento. Pero con esos tonelajes, gran tonelaje de esos camiones, saltan las contras sonoras allí, cargados por tres. Fundamentalmente en esa cuestión. Y luego hay otra que haremos en fórmula de pregunta, porque lo que hay que proponer está muy claro y lo que hay que hacer está muy claro y los proyectos que hay pendientes son los que son. Y porque, entre otras cosas, siempre dicen que nadie... Yo escucho muchos políticos decir no vamos a recibir lecciones de nadie. Creo que... Yo estoy dispuesto a recibir todas las lecciones del mundo porque no nos creamos que lo sabemos todos y, además, cenecemos sin saber. Que vaya por delante esa esa actitud de necesaria humildad para los mamíferos bípedos, para los humanos. Pero, en ese sentido, lo que sí les digo... El otro día escuchaba a determinados consejeros, miembros del equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular. Partido Popular, bueno, y de Ciudadanos. Sabemos que hay un equipo híbrido como aquí, ¿no? Pero precisamente por esa correspondencia. Y solicitaba a Madrid, al gobierno central, que ya por fin tenemos, alabados sean los dioses de cada cual. Pues, afortunadamente, tenemos un gobierno. ¡Qué dificultades! Si hubiera dependido sus salarios de la prontitud, seguro que lo tendríamos hace tiempo, ¿no? Demandaban una deuda histórica con Andalucía. No sé cuántos mil millones de euros, cuántas cosas más. El carácter discriminatorio que estaba sufriendo Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas. En fin, una deuda histórica. Y pensaba yo, digo, una deuda histórica, la que tienen con Linares, la Junta de Andalucía. Es lógico, entiendo, que si piden esa deuda es porque han ajustado sus cosas y se la deben, ¿no? Aquí sabemos todo lo que nos debe la Junta de Andalucía y el gobierno central. No quiero que nadie se escape en ese sentido. Es cada cual. Su responsabilidad en virtud de sus competencias y en delimitación de sus funciones, como es natural. Pero le digo al equipo de gobierno, le vamos a preguntar, ¿y de Linares qué? ¿Qué tenemos en los presupuestos de la Junta de Andalucía para Linares? Han vuelto a hablar de esto. ¿Dónde está la reivindicación, la demanda, toda esa disponibilidad que tenían para con sus mayores políticos, con sus jefes políticos? No quiero pensar que se convierte en sumisión, esclavismo y actitud contemplativa y, sobre todo, pasiva para no molestar a sus mayores políticos, a sus representantes. No sé. ¿No queréis ser molestos con los vuestros? Bueno, que os vayan a molestar a los demás que estamos aquí, porque para eso se os ha puesto ahí, democráticamente. Por lo tanto, si no molestáis a uno, no os reivindicáis y donde tenéis que reivindicar, flaco favor estaréis haciendo a vuestra voz y, sobre todo, porque no cumpliréis con vuestra obligación, que está por encima de cualquier cargo. Diputados, senadores, secretarios, generales... Por encima de todo está Linares. Por eso la pregunta va a ser ¿Y de Linares qué? En los presupuestos de la Junta de Andalucía. ¿Qué viene? Porque todos conocemos las críticas que ha habido anteriores sobre esta cuestión, los presupuestos anteriores, cuando gobernaban otros. Bien. Los otros no lo hicieron. Vamos a ver qué es lo que tienen previsto para nuestra ciudad. Los nuevos. Hay una cuestión importantísima. Veréis. El otro día veía que hablaban de la constitución de un clúster en materia ferroviaria. Bien. Da igual como lo configuren. Hay una infraestructura en Santana y unos equipamientos estructurales de lo mejorcito para la actividad ferroviaria. lo de Castoro Technology, instalaciones totalmente nuevas, preparadas para hacer cualquier cosa. Y si es la nave que tuvo CAF donde ensamblaba aquellos tranvías, aquellas unidades de tren y demás, pues son instalaciones magníficas. Había conversaciones muy avanzadas incluso con Adif. Con Talgo. Para que en cualquier momento cuajaran cualquier actividad en ese sentido. Que aprovechen esas esas coyunturas. Que retomen todas esas cuestiones. Que vayan a buscar donde haya que buscar. Y pelear lo que haya que pelear. Y reivindicar donde hay que reivindicar. Porque al final eso sigue siendo propiedad de la Junta Andalucía. Entonces, si, como estamos esperando a ver para Linares que viene, queremos escucharlo. Porque si no, ¿qué tenemos que opinar? ¿Qué pasa? Que nadie habla de eso. Como nadie habla de esto, hacemos lo del avestruz. Metemos la cabeza, volvemos a meter la cabeza bajo tierra. Pero se nos queda todo el body todo el body fuera. expuesto a que nos arrolle cualquiera. Por lo tanto, no sirve de nada, ¿no? Eso es lo que vamos a demandar fundamentalmente. Y eso es lo que vamos a plantear en el pleno. Fundamentalmente. Amente las cuestiones que como es natural vayan en el punto del orden del día. Y, por cierto, que siempre hay un punto que no viene en el orden del día, pero que es que el mandatario local, el presidente de la corporación, es decir, el alcalde, debe decir, debe decir, al final, se levanta la sesión si nadie del público quiere intervenir. Eso sí, en algún tema o cuestión el que viene reflejado en el orden del día de ese pleno. No puede llegar a decir cualquier cosa, de acuerdo, pero de los temas que vienen en el orden del día, los temas a tratar, que con ese punto, el público, la ciudadanía, tiene la voz. No tiene el voto, pero tiene la voz. Nadie puede negarle la voz al pueblo. Nadie. Y no la hemos escuchado hasta ahora. Y es más, me temo por lo que vamos viendo que eso va a sufrir restricciones y apretones de tuerca en el futuro. Pero, en vista de lo que vaya a acontecer, no seré yo quien adelante esos acontecimientos, sino en materia sobre la que tratar y solamente un conocimiento, eso sí, un borrador ya, para restringir toda esa cuestión.